Este último día del año 2019 se espera un marcado descenso de temperatura en el noroeste y el norte del país, además de nevadas y agua nieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California y zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. De acuerdo con el reporte de las temperaturas de la Comisión Nacional de Agua, se prevén registros mínimos de menos 10 a menos 5 grados Celsius, así como heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Además, esperan cifras de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en montañas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. La dependencia señala que también pronostican lluvias intensas para Durango, Sinaloa y Nayarit, fuertes en Baja California Sur, Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco. Además, intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Hidalgo, Puebla, Guerrero, Tabasco y Campeche. Asimismo, el Frente Frío 27 y la Quinta Tormenta Invernal se ubicarán sobre la península de Baja California y el Sistema Frontal Número 26, que se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste de México, los cuales ocasionarán las condiciones mencionadas.